Tengo un no sé qué, qué sé yo Estoy vacilando con mi llete de cero Eh, muchachito Bienvenido a la PC la 4 Este chaval tiene un afán de protagonismo siempre Y se pone unas gafas para llamar a la PC Creo que es la 4, eh La 4, ¿no? Nos hemos saltado una porque podemos ¿Qué pasa? No, no nos hemos saltado ninguna Nadie la esperaba ¿Qué pasa? Nadie la esperaba La última de las drogas se la ha visto un mazo de peña La pecera, hostia, te lo explico ¿Sabes lo que es la pecera? ¿Te voy a explicar yo qué es la puta pecera? No se las tires, que son de Rubén Perdón, las he dejado en el suelo Te mato, eh Hoy hemos añadido una cosa nueva a la pecera La pecera es un pequeño ecosistema en el que todo convive Está todo aquí dentro ¿Y sabes lo que hay? Estas son propuestas vuestras Todo de redes Bueno, hay alguna que hemos metido nosotros Porque en su momento nos apetecía meter y punto Y nos apetecía hablar Y es un ratito en el que yo charlamos Porque nos apetece Pero hoy hemos añadido una pequeña cosa La cual no se ve que está justo delante de mí Es un micrófono El tercer micrófono que tenemos en el estudio Pero lo tienen Esteban y Rubén Las otras dos personitas Que ayudan en el equipo Entonces, van a poder participar cuando les apetezca ¿Y por qué les apetece? Han intentado participar ahora Pero está habiendo problemas técnicos Lo bueno es que no tienen una cámara pinchada Al menos Entonces, está bien No ha funcionado, ¿no? ¿Os queréis presentar? Ey, ese es Rubén Ahora sí Y ese es Esteban Así los tenéis ubicados Si alguna vez dicen algo malo Id a sus putas redes sociales Acribíale la puta De hecho, si decimos alguna cosa en algún momento Que esté fuera de contexto Y que esté mal Es culpa de ellos Entonces, nosotros solo somos meras marionetas Ayuda, no nos pagan Eso es cierto Eso es cierto No les pagamos No les pagamos Ni pensamos ¿Y qué? Ni pensamos ¿Qué pasa? Estamos en una persona en la que todo convive La gente que cobra y la que no Se te está alargando la íntima No sé cómo lo ves Bueno, lo tenemos Entonces, aquí voy a sacar yo un tema al azar Me encanta este tema No sabes cuál es, ¿no? Engancha perfectamente con esta época Además, lo ha dicho un amigo nuestro hoy en un directo Que hemos hecho para pedir cosas para pecerais Rodrigo Sendin No se va a leer No se va a leer Pero Organizar viajes para verano Organizar viaje verano Organizar viaje de verano ¿Me lo quieres poner ahí? Pínchalo, pínchalo Pínchalo, niño Bueno, para la gente de Spotify ya sabe el tema Pero aquí que en YouTube Se vea todo legal Madre de la cámara Para las primeras calidades Madre mía, cómo se ve Rubén, hijo Mamá Se subele la ISO Ahora mismo que se ve como una cueva Organizar viaje verano Esto para nosotros Esto marca un antes y un después Todos los puntos años De hecho, este podcast se llama como se llama Por eso Pero lo hablamos después Sí, luego lo hablamos Los viajes de verano Estamos en la época, además Estamos en la época perfecta Porque nosotros estamos organizando el nuestro Hay una característica de nuestro grupo No sé si en todos pasará igual Pero si alguien ve esta mierda Que me lo cuente Porque yo estoy hasta las pelotas Tremendo Nosotros nos vamos de viaje Todos los años Todos los años La última semana de julio Primer error Una semana complicada Primer error Una semana complicada Está todo mazo caro La gente se suele ir de vacaciones por ahí También Nos podríamos ir en junio Cuál de sus vacaciones Esto es imposible En vez de cogértelas en septiembre Como la gente inteligente que dice Cuando la gente ya se haya ido Ya haya terminado O en junio Tío, o en junio O primera semana de julio Lo que tú quieras No, pero no veo Fíjate, no veo bien Cogértelas en junio Porque es como Voy a tener que aguantar después Todo el verano de stories De gente De vacaciones con sus colegas Bueno, a ver Te coges otra semanita por ahí Sí, claro Prefiero Prefiero cogermelas en septiembre Cuando ya me he comido todas Y decir Hijo de puta Ahora vengo yo ¿Para qué? Ahora vengo yo Ahora me como yo la lluvia, cabrón Ahora vengo yo A irme a Canarias A un viaje de una semana y media Y que me lluevan todos los días Es cierto que En nuestro caso también Aparte de ser una mala decisión Es difícil porque somos muchos Siempre nos vamos 10, 12 personas de viaje Entonces es muy complicado Porque las casas Para 10 personas no existen Y es que si consigues una casa Ya no es solo la casa Es la gestión de 10 personas Y la convivencia de 10 personas Yo entiendo que todo el mundo Hace lo que hacemos nosotros De buscar una casa de 8 Y apañar el resto Pero es que eso no sale bien Porque es mal vivir Totalmente Pero tenemos un amigo Que duerme siempre En un colchonichable En el salón Yo a veces lo he pensado Y he dicho Tío, se te saldría más a cuenta Coger 6 habitaciones de hotel Dobles Que estén todas juntas En el mismo piso Podría ser por la comida Y eso Ya, si al final Si es que al final Vas a comer fuera O sea, cocinar luego Para 10, 12 personas Es un soberano cristo O haces dos turnos O siempre se lo come el mismo O siempre se lo come el mismo Es verdad que el Mora, levántate al micro Por favor Joder, tío, de verdad Cuando lo tengo muy pegado Porque lo tengo muy pegado Cuando lo tengo en el culo Porque lo tengo en el culo En el micrófono Además, en nuestro caso Es como Siempre buscamos para 8 Pero este año Está siendo como más espectacular Porque nos vamos toda la semana Tú, como no te estás entrando Te lo cuento Toda la semana Vamos como 7 fijos Perdidas Hay bajas Las cuentas no salen Entonces Hay 4 o 5 que vienen El fin de semana Y estamos rellenando La semana entera Con gente O sea, que el fin de semana A lo mejor se nos juntan En una casa de 8 15 personas Eso sí Esos días va a salir baratísimo Y esos días Esos días como Coño, lo peteis a hacer Ya veremos Eso es un problema del futuro Es que la casa que hemos visto Tiene como dos salones Más dos sofas gigantes Eso se lo va a enchufar Al pecho Ya, bueno Esperemos que no nos pase Como las famosas últimas vacaciones Yo quería hablar de Tipos de persona Cuando se organiza un viaje Y tipos de persona Dentro del viaje ¿Tú cuál crees que eres? Antes de decir Antes de decir Yo tengo claro Cuál soy antes Y cuál soy después ¿Cómo antes y después? No entiendo Dime tú Cuando se está organizando el viaje Como ahora Yo tengo claro que soy Una de las personas Que se encarga de organizar Yo soy la persona Que es pasiva O sea, no me encargo de organizar Pero en el momento en el que dicen Chavales, tanto dinero A tal persona Tanto dinero a tal persona En el momento No pones problemas No pongo problemas Me parece correcto Me da bastante igual Sí, estoy de acuerdo Que eres esa figura Porque luego hay otras figuras Que cogen y dicen No, yo Esta casa en verdad Tiene cucarachas, ¿eh? Manuel El año pasado Eso no salió Me cago en la puta Y durante el viaje Yo soy un puto vago de mierda Porque Me he quemado tanto Organizándolo Que me siento En el poder suficiente De decir Me voy a tocar la polla Yo sí que siento Que tengo días En los que sí que me da por hacer cosas Tampoco demasiadas No me mato No soy de los que se matan En el viaje Pero el resto del tiempo Me toco la soberana misma La verdad Pero porque también Como que digo Chavales Yo soy prácticamente Primero en poner la pasta O sea, ¿qué me estáis contando? Lo que pasa es que tú dices Que haces más de lo que haces dentro Y lo simulas bien O sea, hay gente cocinando Y tú estás en la cocina Con un altavoz No, pero yo Doy entretenimiento y apoyo moral O sea, es una parte esencial también Porque hay gente Que ni siquiera está en la cocina apoyando Pero yo no estoy ahí Porque casi que llega un punto En el que es más estorbar que otra cosa Claro No, pero es verdad Que tú vas a la cocina Entonces los que están fuera Piensan que tú estás cocinando Sí Entonces se van ahí Con ese cargo de conciencia de Es que yo estoy en la habitación Y los de la cocina dicen Por lo menos estaba aquí, ¿sabes? Por lo menos estaba aquí Y si necesitaba algo Pues me la ha pasado ¿Estás en un limbo? Yo creo que estamos en la cocina Y dice alguien Chavales, tengo hambre Yo empiezo a cortar el fuete Y me pongo a cortar el fuete Y a repartir Toma, bebé Come Alimentate un poco A lo mejor no te corto el fuete Pero te paso el fuete Así tal cual Y digo, venga, muerde niño Y otro, venga, muerde niño Bastante disalubre todo Bueno, yo en el viaje También hago la función De ir a la compra Luego pongo mucho cubata Yo, por ejemplo Sí, tú pongo mucho cubata Y los pongo muy bien Entonces Muy encargados Muy bien, muy bien Drogadicto Muy bien puesto Qué pesadilla, tío De verdad El que vaya puta lápida Me está cayendo por la puta mierda De la anterior petera, tío En la que, de verdad Que soy muy pesado En un viaje dentro Ahí está la figura de Dentro del viaje, digo La del que no hace Absolutamente nada Y encima molesta Que tenemos claro quién es Ha estado hace poco En esta casa Arroba gurileto Hija de puta Eres tú Hija de mi llena Es que, no sé O sea, se la pela Pero es muy graciosa Entonces como compensa Un poco por ese lado La nena se levanta A mitad del día Se va sola a la playa Sí, de repente dice Pues me voy a la playa El chavales Vuelve Vuelve y dice Y la comida no está hecha Coge Se va a echar una siesta No come casi con nosotros A veces Comes Se come ya sola después Se compra su comida Se compra su comida Y cocina ya aparte Le sale carísima De hecho Lorena Casi casi que va de vacaciones En unas vacaciones paralelas A las nuestras conviviendo O sea Lo que pasa es que luego está presente Es como que Va apareciendo en los momentos importantes De repente hay una persona Haciendo letrenzas en el salón Y tú dices Acabo de levantar así ¿Qué pasa? Que es aquí en este ser humano Lleva la mañana En la que me levanto Voy al salón Y veo a Lorena Sentada Con una mujer detrás Haciéndole letrenzas Con música toda hostia Y que la piba no hablaba Ni una puta jota de español No, no hablabas nada Era como No se puede interactuar con ella No hablabas nada O sea La chava la sonreía Estaba súper feliz De ahí estar haciendo las letrenzas No creo que te hayas puesto tú una alarma Pues mire Hablando de garrina de Roma Es porque Tengo que subir una cosa rápida Ah, vale Dejadme una mini pausa Porque En fin Si no sigo hablando Si puedes seguir hablando No te preocupes Esto es naturalidad En fin Esa mañana La verdad que Fue cuanto menos rara Pero es que Lorena Es eso Paz Lleva como unas vacaciones Simultáneas a las nuestras 100% No Tampoco está Tanto rato Está un ratito Y cuando se cansa de ti Dice Me voy Dice Me he saturado de ti Es su forma de convivir con nosotros O sea Con nosotros puede estar un rato O va Es la persona O va a tope O no quiere nada ¿Quiere salir de fiesta? Hasta que salga el sol O si no se cansa O si no dice No, yo hoy Estoy más cansada Todo el día en la playa Cabrón Sí que es cierto que por ejemplo Hay Hay una gestión Que diréis que es importante Que es investigar El La zona en la que estás Porque El año pasado Fuimos A Garrucha No hay problema en decirlo Garrucha en la Almería Es Almería, ¿no? Pero está ahí como fronterizo con Murcia Es Almería, es Almería Bueno El Garrucha Claro, para salir de fiesta Teníamos que coger taxis Sí o sí Constantemente Buah, lo de los taxis Y los taxis son unos putos estafadores En Garrucha O sea, era horrible O sea Te montabas en un taxi Te ponían un precio Te subías a otro El taxímetro El taxímetro No existía No existe Y tú negociabas el precio O sea, tío Me recordó más de Marruecos Que yo dije ¿Qué cojones está pasando? Y te decía el pavo No, a la discoteca 40 pavos Ojiro decía Y tú le decías ¿A cuál discoteca? Y le decías ¿A cuál discoteca? Y le decías Esa Y le decías Es su 40 euro 40 Mi colega es Paco Yo llamo a Paco Y te trae otro taxi Y lo hacemos por 60 Y ya nosotros negociamos Por volumen Vale, vamos en dos taxis Como brother Somos 12 personas Pórtate Déjalo en 50 Y te llamamos a ti Al salir de la discoteca Y el tío decía Es que yo eso no Eso yo no sé si va a ocurrir Entonces ya veremos Yo cuando tal Me pino a mi casa Y a tomar por culo Efectivamente Pero es que más te subías El taxímetro apagado Que yo decía Que a uno se lo dijimos Que a uno Que nos llevamos muy bien con él Bueno, muy bien Era un poco pasivo-agresivo Era un poco cabrón Pero es verdad que Tuvimos más o menos Una buena interacción con él Y le dijimos Oye, ¿y por qué Lo del taxímetro apagado? Dice No, eso dice Si algún taxista Has tocado los cojones Le decís Que por qué va el taxímetro apagado Que vas a llamar a la policía Y por qué lo llevas apagado Y dice A que no bajáis El hijo de puta Sinvergüenza, cabrón Y luego Tenías el número de gente Que era como Necesito para 10 personas Y el tío te decía Dos furgonetas Y tú Las que pueda llevar a 10 personas A mí qué coño Me estás contando No lo sé Y dice Apoyamos a mi primo tal Y era como Y venía gente que no eran taxis Y era como O luego de repente Yo me acuerdo una noche Que salimos de fiesta Que ya era por verse Que llamamos a un taxi y tal Viene una piba En taxi Yo me monté En la primera tanda de ese taxi Yo también Ese taxi era un cohete ¿Cómo ibas a esa mujer conduciendo? Esa chavala Los badenes Los veía como rampas O sea Era increíble Literal O sea Iba tan a toda hostia Que yo tenía la sensación De Se van a salir las ruedas Disparadas para los lados En algún momento Iba a todo Puto rabo Y luego Nosotros cogimos y dijimos Por favor Cuando nos bajamos Por favor Vea por nuestros colegas Porque claro Encima a ellos Les sudaba la polla Esa parte del negocio Porque era como Si es que yendo para allá Me encuentro a 15 clientes Claro Según como negocio Me encuentro un guiri Y le saco 50 pavos Y le van a dar por culo A tus colegas Y tenías que pedir por favor Que se comprometiesen Vendidísimo Efectivamente No vino No No llegó No trajo esa persona Yo pensé que sí En ningún momento Vimos a esa señora No llegasteis a subiros En el taxi Jamás Jamás Pensaba que era ella Fíjate Bah pues vaya putada No además tuvimos que negociar Con otro vato Completamente diferente Porque estuvimos esperando Más de tiempo Claro porque encima Eso llegaba Si era zoco O sea aparecía un taxi Y era la última coca cola Del desierto En la puerta del En la puerta del garito Estaba todo el mundo Alrededor como zombies En plan de Te pago 50 Te pago 40 Te pago 60 Era empujas Era empujas Literal Y encima nosotros No estábamos tan cerca Y era como Es que llevaros hasta allí Me hace perder muchas carreras Y era como Y en nuestro sitio No había O sea en Garrucha Donde nos quedábamos nosotros No había ni un puto garito Que mereciera la pena Ni uno Y me fui sin probar La gamba roja de Garrucha Cabrón Pero nos bañamos desnudos Estabas tú en la tanda Es que claro Esto es lo que pasa Cuando sois tanta gente Que os tenéis que dividir En las vacaciones de verano En todos grupos Porque si no No sale sostenible Y en uno de estos viajes Sobre todo para moverte Claro Porque Era esto volviendo de fiesta Estábamos ya cocidísimos Algunos de nosotros Yo incluido Y Total Nos bajamos del taxi Y nosotros Estábamos en primera línea de playa Eso era la polla realmente Y nos bajamos Y decimos De hecho ¿Fuimos Rubén y yo? ¿Lo que lo hicimos? Eh sí Dijimos ¿De una al qué? 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 Vamos corriendo de nudos al mar Y dimos Al dos Al dos Una, dos, tres, dos Y empezamos a sprintar Y mientras nos desnudamos Pero no dijimos nada más O sea fue dos Y automáticamente Nuestra siguiente quest Era ir corriendo hacia el mar Con la puta playa esa De piernas que tenía Tío Pero desde detrás Era de película Porque era ver a dos hombres Corriendo Desnudándose hacia el mar O sea era como Y tirándola O sea era de peli Y además al amanecer Súper bonito todo Sí, sí Estuvo muy guapo Quitándonos la ropa tal Y entrando desnudos Y entramos todos desnudos Luego nos metimos Allá en la piscina de arriba Estuvo bien ese día Estuvo muy guapo ese día Ese día fue el de la toalla Del Manolo El día de la toalla Del Manolo ¿Qué pasó? No te acuerdas No me acuerdo De la toalla de Manolo ¿Qué pasó con la toalla de Manolo? Es que se ha enterado hace poco Lo del pis ¿Tú te acuerdas? Alguien limpió su pis Con su toalla No Y se cayó Se enteró hace poco tío No Eso fue increíble Manu Yo no fui Ni me hago responsable De la persona que lo hizo No lo voy a decir aquí No debo decirlo aquí Hostia Bueno Vale No me había enterado Esas cosas pasan Otra cosa que Supongo que le pasará a mucha gente Pero nosotros Cuando tú dices de investigar la zona No nos enteramos de nada O sea Vamos a un sitio Me acuerdo de un año pasado Que se subió al coche diciendo ¿A dónde vamos al final? Que yo dije ¿Pero cómo que a dónde vamos? Si es que has hasta apagado Y es como Vale Y no investigamos nada Ni si hay cosas cerca Ni si hay calas Ni si hay supermercados Nos da pelado Y tampoco te creas que allí Hacemos mucho research O sea Allí de repente Me acuerdo que hicimos un Tinder grupal Como para salir de fiesta con gente Que no sé quién lo llevaba El Tinder grupal está guapo Es bastante gracioso Lo llevabas tú Lo llevaba Rubén El Tinder grupal Y poníamos fotos de todos Y decíamos Queremos salir de fiesta Y hablamos con gente Realmente Pero El problema es que hay en un sitio Que no hay fiesta O sea No es que Por mucho que quieras No puedes pintar la fiesta tampoco No claro Obviamente Y los garitos que había Eran una puta mierda Con todo el respeto del mundo Había uno que no estaba mal Yo me lo pasé bien en todos Pero hacía en todos Muchísimo calor Era absurdo Era absurdo Garitos de playa Es un coñazo Ese calor que hace Sí Pero bueno Luego A ver Siempre es divertido Es un rollito diferente Y la gente tiene un flow diferente Y luego Otra figura de los viajes El que hace de todo Y no se queja Y luego el que hace de todo Y se caga en tu puta madre El que hace de todo Y no se queja Por ejemplo Sendin Es Jesucristo Pero no importa El que hace de todo Y se queja que es pino Sendin es Jesucristo Hace de todo El pibe O sea Recoge Limpia Cocina Te despierta O sea Todo 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 El pibe Hace todo Y el pibe Llega y dice Yo sé cómo sois Me tenéis hasta la polla Pero yo os quiero así Y ya está No pasa nada Y luego está El otro tipo Que se enfade Y dice Chicos que no hacéis nada Y empiezan las tensiones Y no se que Y dices Y un poquito de bronca Y no se que Y tú Si hoy tiró la basura Y yo tranquilo No pasa nada De repente tienes que ir Al confesionario A nominarle con tres puntos O deje Se ha enfadado conmigo Manolo Me ha gritado Es una que Siempre tenemos Mucho buen rollo Pero siempre al final Los viajes hay un poquito de tensión Pero es normal Es normal Porque somos Diez monos en una cueva ¿Quieres que Abramos el menol El melón De las vacaciones Que dan nombre A este podcast Sí por favor Esas yo creo que han sido De las mejores vacaciones De mi vida Nosotros nos fuimos A Salou A una casa Hace dos años Guapísima Un ático En primera línea de playa Increíble Lo mismo Era una casa Con un salón Con dos sofás Estaba mucho peor equipada Mucho peor Por eso digo Que tenía dos sofás Una cama grande Que donde dormía Pino y yo Y en la otra Que dormían Alex y Yago Y ahí nos tenemos Que meter Diez personas Claro Había dos sofás Camas en el salón En los cuales dormíamos De dos a tres personas Bueno y Lorena Que dormía en un cuartucho Y luego Lorena Por elección propia A ver no Elección propia Y por imposición nuestra Pero porque también decíamos No pero ahí dijimos De sacarla al sofá No pero al principio Fue la chica del grupo Que tenga su zona sola Y tal Que no tenga que aguantar Nuestra jefe Vamos a mimar a la princesita Y resulta que mimar a la princesita Era condenarla Al destierro En un horno Porque A un jodido horno Balay cabrón En esa Tú en la terraza Haces un cerramiento Con mamparas ¿Sabes? Y le pega al sol Todo el puto día Porque es un ático Hacía un calor ahí Hacía un calor a coca La pobrecilla Salió vuelta y vuelta ¿Sabes hecha? Entonces Después del primer día Le dijimos Oye Lo metemos en el salón Y no nos hizo ni puto caso Y no nos hizo ni puto caso Y decidió Comenarse al destierro Así Debió perder 12 kilos de sudor Mínimo O sea Líquido no tenía Ese viaje fue increíble Porque teníamos toque de queda Lo que significa que No podíamos salir de fiesta Porque a las 11 había que estar dentro de casa Y era como Tío nos organizábamos Raro porque nosotros siempre A esas horas ya O sea Siempre conseguíamos salir antes de las 11 de casa Pero si te fijas ahora lo que hacemos Es imposible salir antes de las 11 de casa Porque somos un cojón de gente duchándonos Etcétera Había una organización militar ahí Para salir antes Bueno militar tampoco Pero había bastante más organización Que en el resto de viajes Salíamos antes Y a las 11 volvíamos para casa Claro 11 personas Ya Con un toque de alcohol Encerrados Con una casera Que era una hija de la gran puta Yo no sé si con un toque de alcohol Pero yo ahí Ciego como una rata Con un buen toque de alcohol Y con una casera Que era una hija de puta total Porque nos había escondido El mando del aire acondicionado Nos había cobrado unas cosas Que no nos las tenía que cobrar Nos había dicho Que llevásemos nosotros Todas las sábanas y tal Y era como tú Vamos a un puto polo ¿Qué cojones? No teníamos nevera cabrón Es que ese puto viaje fue O sea No teníamos nevera Pero la nevera hacía La misma función Que una caja de Amazon En un piso O sea Era un almacén Sí Para guardar cosas Porque no funcionaba Y es verdad que No vivimos agua fría En todo el puto viaje No ¿Cómo? No era imposible Metíamos en un cubo Con agua fría Y metías el hielo En el congelador Y decías Y a esperar ¿Qué? Y a esperar Pero claro Ahí nos volvimos muy locos Eso fue Se nos fue de las manos ¿Quieres que contemos Alguna anécdota de ahí? Yo me acuerdo del momento En el que Yo voy a contar una mía Desde mi punto de vista Para no involucrar a nadie más Yo me acuerdo que En una de estas Yo no sé que salimos A hacer fuera del edificio ¿Vale? Fuera del recinto ¿Qué? Te estás riendo Porque se ha conocido Lo que voy a contar Eran las once Eran las once y algo O sea Ya estábamos ya Rozando Ya era como Había que entrar ya No tenéis que estar en casa Total Yo no sé en qué momento Estamos fuera Yo no sé qué No recuerdo Qué coño íbamos a hacer Pero salimos un grupo de gente Yo perdí al grupo de gente Yo no sé si saltó Dentro del edificio O qué Porque no llevábamos llaves Yo estaba más atrás Porque no llevábamos llaves Yo me acuerdo que no llevábamos llaves Y yo quería entrar otra vez al edificio Y no podía porque no la llevaba Entonces digo Vale La valla era Una valla como de un muro hasta aquí Y luego el resto era Un poco de valla Y ya entrabas Que era fácil saltarlo Yo no sé si es que el resto De los que iban delante de mí Lo saltaron O como entraron con las llaves O qué Pero yo llevaba un ciego De tres pares de cojones O sea Ni me encontraba Y digo Bueno Voy a saltar Y eso daba a la piscina Y eso daba a la zona de la piscina Pero desde dentro de la piscina Podrías entrar en el edificio Bueno Desde que cojo yo Me cuelgo tal Subo Empiezo a subir Y estoy como a medias Y de repente Sale una señora A darme la murga Porque claro Con todo el respeto del mundo Y con toda la razón del mundo Estaba viendo un tío Con las desurbanizaciones Sí claro Y venga Gracias que tú no vives aquí Que no sé qué Que puy Que pi Que pa Que pi Y ya Yo borracho Enajenado De mala manera La queda Mira y digo ¿Cómo que no? Si estoy aquí La arriba La látigo Súbete Que te invito a la copa No sé Que empieza a gritarla Yo recuerdo a la señora Quedarse así En el balcón Mirándome Y yo Mirar Mirándola fijamente Alguien más vino Me dijo ¿Qué pasa? Digo No lo sé Digo Ya entré dentro Y ya La señora esa Me la he invitado a una copa Me habría encantado De invitarle a una copa Porque la verdad es que vivíamos dentro Habría sido increíble Pero claro Encima Yo borracho Súper agobiado No tengo las llaves No sé qué Y me viene la señora A decirme Que no vives aquí Y yo ¿Cómo me paro a explicarle A la señora Que estaba en un cuarto piso Desde abajo del todo Que sí que vivo ahí dentro Pero que tienen mis compañeros Que son idiotas Que saben que Había mucho texto Era mejor invitarle a una copa Era como Sí que vivo Yo voy a hacerle Invito a una copa No sé qué Y bueno Y de hecho En esa zona de la piscina Estaban los Los yokis de la hostia Que tenían una mala pinta De cojones Que iban como de buen rollo Al principio Y de repente Estábamos en casa Y empiezan a llamar así a la puerta Como a la De la mañana o así Eso fue la misma noche La misma noche Y nos quedamos todos como ¿Qué es esta misma puerta? Entonces Se fue Pino a la puerta Que es un puto vacilón Y Pino que además Está positando para policía Claro Entonces El pavo Y ya va Ya va a armadete Ya va a armadete Y coge Y fue a la puerta Volvió y dijo La policía Y nosotros Ah Vino gilipollas No sé quién Nos lo queríamos Y dice Que no, no Que son los mosos Y yo Vale Puta madre No, pero los mosos Porque yo los llamé Claro, tú no sabes Esa parte de la historia Ah, no, coño Si vino primero el otro Claro, vinieron primero los dos Los dos Sí, sí, sí Cierto, cierto Perdón Estamos en casa ya subidos arriba Ya estábamos mega chile Estábamos viviendo Y terminando de beber De hecho, habíamos Hecho migas Con las del piso De otro piso Del mismo edificio Y se habían venido A tomar copas a casa Total El caso Que estamos bebiendo Estamos terminando de beber Y de esto que coge Y empiezan a porrear La puerta De mala manera Yo no sé quién Se va a asomar Y dice Y llega uno al salón Me acuerdo quién fue Y dice Que hay dos chavales En la puerta Eso fue Pino Que hay dos chavales En la puerta Digo Como que hay dos chavales En la puerta Eh tú Hijo de puta Que me habéis robado El altavoz Que me habéis robado el altavoz El altavoz y el DNI Y no sé qué más decía ¿Qué tal? ¿Qué punky pin? ¿Qué pan? Yo me acuerdo de mirar Todo O sea Lo en silencio que está Esa casa No ha estado ni vacía Nosotros estabas en plan Aquí no hay nadie Aquí no Automáticamente Y el pavo decía Que os estoy viendo por debajo No sé qué Y nosotros para verles todos Pusimos el móvil Con la cámara en la mirilla Porque si no se lo puedo mirar Claro Y todo el mundo mirando Cómo estaba el pavo Tapando así La mirilla Y se le veía Por la ojera Se le veía Se veían dos pavos Dos pavos de mala hostia Y de mala manera Se apurreando mazo a la puerta Y claro digo yo Bueno lo que nos faltaba Digo pues nada Vamos a tener que llamar A que ha sido el enemigo Durante estas vacaciones Que son los Mossos Porque Claro no hacíamos más que liarla Y decimos Tenemos que recurrir a ellos Ya no tenemos más cojones Me voy a la habitación Y encima en esa casa No sé si te acuerdas Se podía entrar Te podías colar por la terraza Claro, claro Nuestro paranoia era de Como descubran Como descubran Que tienen pase Por fuera Por fuera Ni te cuento Llamamos a los Mossos Llegan los Mossos Que no sé qué Les pillan declaración a ellos Que ellos decían Que les habíamos robado un DNI Y un altavoz Sí Y que sabían que el altavoz Era suyo Porque habían puesto La música desde fuera Y yo Y así te estás fumando Unos porros Que flipas Nos querían robar el altavoz Y querían entrar a pegarnos Nada más porque Les dio por ahí Luego Me acuerdo que Hubo un momento Y el policía como que decía A ver Yo está claro a quién creo Pero no puedo decir nada Dice Y encima De casualidad Les habéis robado la cartera Qué casualidad Y era como Huelen mazo a drogas Sí, sí Fue horrible La verdad que esos vacaciones El tema de también De no tener Una puta nevera, tío Eso fue muy frustrante Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros Vamos a decir Que todo esto ocurrió De forma presunta Y que Puede ser O puede no ser O sea, puede ser realidad O puede ser ficción Esta parte que voy a contar aquí ahora, ¿vale? Luego metemos los vídeos Puede ser Que en el edificio En nuestro piso Apareciera un carrito de la compra De la nada Apareciera Porque sí Nadie lo trajo a casa Estaba ya allí cuando fuimos Nadie lo trajo a casa Nadie hizo nada con él Puede ser que apareciera dentro de casa Puede ser Que metiéramos A una integrante femenina Dentro del carrito De la compra De la casa Y puede ser Que hiciéramos Ariete con ella Pero se metió porque quiso Claro Puede ser Puede ser que se metiera Porque quiso Porque no sabemos Si se metió o no se ha metido Puede ser Hipotéticamente Si empezamos a jugar A los coches de choque Contra la pared Contra la pared Bueno, pero es verdad que Tío, yo hubo un momento Presuntamente Que yo estaba en la terraza Miro para adentro Y de repente veo A los dos pibes más mamados Del grupo Que están Jodidamente mamados Mirándose como Y yo diciendo No sé qué harán en la cocina Han ido a por una copa Y de repente veo Como sin nadie dentro Empiezan a estampar el carro Contra la pared Puede ser Puede ser, puede ser No sé si ocurrió Pero si hubiese ocurrido Habría sido así Seguramente Y yo diciendo ¿Qué cojones se están haciendo? Puede ser que lo estuviesen haciendo No está bien No está bien O sea, no está bien Pero sí que es cierto Pero fue muy mala persona Pero que peor está Es enterrar A diez chavales jóvenes En un piso Con el aire acondicionado acapao Con las pilas del aire acondicionado quitadas Con la nevera rota Que no nos hagan Ni caso Que nos vientas en las camas ¿Te acuerdas que entró? Llegamos Estamos un día De repente coge la pava Abre la puerta Y se mete en la casa Y nosotros ¿Qué coño haces? Y si estamos haciendo cualquier cosa Que no queramos que veas Como por ejemplo Como darnos por el culo todos A la cocina Como una oruga Dar hostias a tu pared Con un carro A lo mejor Y es como Presuntamente 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 Que si hubiese sido Habría sido así Sí Pero era como Tío, la pava Y de haber sido Habría sido muy divertido Nos cobró más Antes de llegar a la casa Nos había escondido El aire acondicionado Y las pilas Había puesto El aire acondicionado A 25 grados Y que cuando se abría La puta ventana Se apagaba Y era como Tú, hace un calor aquí dentro Exagerado Nos había dicho Que llevásemos toallas Mantas Que llevásemos No me acuerdo Qué más dijo Y lo de la puta nevela Y lo de la nevela Le dijimos Oye, arreglala Cámbiala Porque estamos Una puta semana aquí Y ella Sí, sí, mañana va el técnico Viene el técnico Y dice Que tengo que pedir la pieza Dice No funciona Y yo No Dijo eso Dijo eso Que no estuve cuando estuvo Es que no funciona Y yo Gracias Es estupendo saber que no funciona La verdad que te has matado Y dice el pago Es que hay que pedir una pieza Y yo Ah, dijo eso Sí, algo así O que había que cambiar No sé qué hostias y tal Y que se iba sin arreglarla Y digo Ah, no la arreglas Y dice No Yo no me acuerdo Yo sé que vino el técnico Y no subió para nada Para nada Y se lo dijimos a la chica Y fue como Mira el técnico Ah, bueno El técnico nos dijo Os paso la factura a vosotros Y yo Sí, claro Y yo Una polla Una polla Como una olla Le pagó la nevera Claro Entonces en venganza también Lo que hicimos fue Presuntamente Encontrar Unas pilas Porque guau Son unas pilas Has quitado las pilas La verdad que te has matado Escondiendo unas pilas Como si no pudiera bajar al chino A comprar unas putas pilas Eh Cogimos unas pilas De no sé dónde Y las pusimos en el mando Porque lo encontramos Porque lo escondió Y puede ser que Que encontráramos al mando Y puede ser que pusiéramos Descondicionado Durante todas las vacaciones A 17 grados turbo Con las ventanas abiertas Que hacía Un puto frío en esa casa O sea Cuando nos íbamos Y se quedaban las ventanas cerradas Entrabas y decías La Virgen Santísima ¿En qué momento Hace este frío en esta casa? He visto a gente En salón En julio Con su dadera dentro de casa Y me acuerdo que Alguien decía Oye, el aire Y el otro No 17 grados turbo Y cada vez que entrábamos Abríamos la puerta Presuntamente Un frío Presuntamente No se podía quitar El 17 grados turbo Está increíble Y de ahí viene un poco El nombre del podcast Que tenemos una duda De si era 17 o 18 Hay que ser sinceros No, pero sería 17 Yo creo que era 17 Sí, porque 18 no suena bien Pero nadie se acuerda De esa puta frase bien, tío Y mira que la repetimos 200 veces ¿Nadie se acuerda De 17 grados turbo ya? Sí, todo el mundo se acuerda De lo que pasó Pero nadie se acuerda Si era 17 o 18 El jodido Efecto Mandela, cabrón Agachado y conocedla Creo que os ha faltado Mencionar El momento en el que sacamos El pico de diamante Eficiencia 5 Fortuna 2 En la pared No, 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 no No, no, no Hay cosas Que aunque sean presuntamente No podemos contar O sea Yo lo siento mucho Me encantaría No sé cuál decís No te lo voy a decir Da igual Luego te lo explico ¡Ah, la puta, cabrón! Claro, claro Cállate, cállate Pero no podemos contar O sea, hay cosas que Aunque no haya ocurrido Porque todo esto que nos hemos contado Puede ser ficción Puede serlo De nuevo Hay cosas que a lo mejor Por lo que sean Está bien No contar Es verdad Que cuando nos fuimos No se hizo tanto destrozo En la casa Como la gente se va a pensar Puede ser que yo me pensara Que un CD de SREC Fuera un frisbee Yo vi un frisbee No vi un CD Yo no vi un DVD de SREC Yo vi un frisbee El caso que Además se supone Nada más entrar al piso Pero nada más entrar O sea, es que no habíamos dejado Ni las maletas Y yo vi El mejor tiro de frisbee Así De la historia Era un frisbee Era un frisbee Que tenía un logo de SREC Era un frisbee Dale, dale Esto lo podemos cortar después Pero hay dos momentos Que me hicieron mucha gracia Momento garrafa De agua Ay, Dios Sí, se puede contar Pero sin decir quién ha sido Sí, no podemos decir quién ha sido Es que no me acuerdo quién fue Es que es turbio Yo sí me acuerdo perfectamente Yo sí me acuerdo perfectamente Había alguno de nuestros conocidos Un integrante de la casa Un integrante A ver, tenías 10 personas Un integrante de GH Llegaba y tenía una garrafa en la mano De 8 litros Pero no estaba los 8 litros Estaba medio llena Estaba medio llena Un poquito menos Pero pensaba como un puto demonio eso A ver, esto de decir Que era las 4 de la mañana No había nadie en la calle No, no, absolutamente nadie Y nuestra casa no daba a la calle directamente No, daba a un garaje O sea, no Caía en un garaje Y quedaba un garaje con chapa Y a un patio Que no pasaba nadie Y de repente Mira, Esteban, dale No, no Que digo que presuntamente 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 O sea, si esto ocurrió En el caso de que ocurriera Y empieza nuestro colega Así Con la garrafa Boom Boom Y yo en ningún momento Me imaginé Que él la fuese a tirar Porque sí que hizo un gesto En plan de así Claro, estaba dando vueltas Con el brazo Como si la fuese a tirar Pero no la tiraba Y yo dije No la va a soltar De esto que de repente No la va a soltar aquí Y de repente En lo más alto del giro Así La suelta Y te juro que Yo digo Todo lo vimos en cámara lenta Esa fue una cámara lenta Que yo veía la botella así Boom Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y no paraba Y subía la puta botella Era como Pero esa puta botella Cabrón Y ya llegó un punto Que cuando empieza a bajar Ya no era nuestra terraza Nuestra terraza era Jodidamente grande O sea A lo mejor había 35 o 40 metros Sí, sí, fácil Pues eso empezó a caer para abajo Y la desalojamos En 0,5 segundos Y en 0,5 segundos Nos dio tiempo A entrar en la casa A apagar las luces Y desde dentro de la casa La escuchamos caer Claro Y además Claro Empezó a caer Y era como No, porque primero Empezamos a asomar así A ver a dónde caía Y ya Era el garaje este Con una chapanción O sea, no podía pasar nada Y nos podemos saber así Y era como Una puta polla Estábamos en un décimo piso Por ahí O sea, estábamos muy altos Era un quinto Un sexto No, no Era el lático Cabrón Arriba del todo Sí, sí, sí Sí, no había más Bueno, tenemos un vídeo Donde podemos verlo Bueno, era un piso muy alto Sí, pero no del momento Porque esto no ocurrió Eso es No lo sabemos No se sabe O sea, esto puede ser una ficción A lo mejor fue una casa vecina Sí A lo mejor es algo que vimos Y nos metimos dentro Y sonó Una hostia gigantesca En plan de ¡Pah! Pero con muchísimo eco Y de repente O sea, sonó como una puta bomba O sea, de verdad que sonó Yo recuerdo el sonido De decir Claro, fue contra chapa Si no has tallado algo Es de mi lado Es que fue contra chapa Entonces la chapa sonó Claro, cayó contra la chapa En plano Y hizo ¡Bum! Y pegó Una hostión Pegó una hostión Que de repente Vemos los edificios Encendiendo las luces Se quieren encender luces Para ver qué coña haya pasado Todo el mundo asomándose Y nosotros con las luces apagadas Todos así Y no sé quién dijo No sé quién dijo Pero ¿no os estáis dando cuenta Que esto es casi más sospechoso Que si hubiésemos dejado la luz Y como si no hubiésemos sido nosotros? Y empezamos todos Este chaval Sabes cosas, cabrón Sí, la verdad que sí Y luego otro momento Bueno, el de El de El de el techo El de echarse cre... En el techo Ah, sí En el techo Presuntamente dos integrantes de la casa Se subieron al techo De la casa Al último Porque claro Nosotros era último piso Era la terraza Pero luego Teníamos otro piso por encima En el cual era nuestro tejado Pero es que eso ya era lo último Lo último del edificio Pues dos de los integrantes Decidieron subirse Y uno de ellos Se tiró solo una mesa Decidió tirarse A lo mejor Decidió tirarse sobre Una mesa Puede ser presuntamente Sobre una mesa de plástico De estas de piscina Para intentar partirla Pero que tenía una buena hostia Pero como aguantó la mesa Cabrón, eh Yo dije ¿Esto lo parten por la mitad? Sí Oye, solo se partió El circulito en medio, eh Sí Joder Y encima El... El... Es importante la crema de sol En la vida ¿Lo contamos o no lo contamos? Lo de la crema de sol Eso era el segundo momento Que quería decir yo El momento Graffiti Street Fighter Que puede ser... Hubo un momento Que presuntamente Alguien Alguien pintó Pintó con crema Una pared Naranja de la casa Era un naranja muy intenso Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dijimos O sea Se quedó ahí la pintada Y el día siguiente Íbamos Y se leía perfectamente Toda la grasa Que había dejado la crema Se leía lo que ponía ¿Dónde está? No sé quién No sé quién Era un arte que ponía ¿Dónde está? ¿Quién? Era como... Porque había una persona De... Era como una pregunta Una persona del grupo Que había veces Que aparecía y desaparecía Que no la veíamos mucho Por la casa Entonces decíamos Bueno Pues no sé si... Era como típico meme Bueno, pues ponía ahí Unas palabras En la pared Y se veían mazos Y era como Buscamos en Google Cómo limpiar crema solar De una pared Presuntamente Obviamente Que yo no busqué Claro, claro Que a lo mejor Que yo a lo mejor Fue una cosa que soñamos Y empezamos Con jabón Con agua Con bicarbonato Que nos fuimos a comprarlo Con vinagre Y llegamos a la conclusión De que es la mejor idea Y allí En consenso dijimos Si unificamos el tono Si la montaña No va a Mahoma Si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Literal Vamos a pitar Toda la pared Con crema solar Esa fue Nuestra puta idea Presuntamente Presuntamente El tono De toda la pared Con crema de sol Para que no se notara Y funcionó que lo flipas De hecho se quedó bonita Se quedó más oscura Simplemente estaba un poco más oscura Pero estaba perfecto Y se había quedado como mate Como un poco mate Presuntamente Y nosotros acabamos el viaje Y lo que hicimos fue Pedirle 2000 euros a la casera Por daños y prejuicios Porque Porque Nos había tenido Con todas esas putadas Nos había tratado fatal Desde minuto uno Y era como Tío Hay que pedirle dinero Porque se ha portado mal Aunque sea No que nos dé dinero Sino Yo que sé Que nos dé Aunque sea un bono O algo por abrir Y la soberana Hija de puta Que ojalá esté escuchando esto Y porque tuvimos que gastar mucho En salir a cenar Coge y nos pone Que habíamos roto cosas Que ni siquiera estaban rotas Y que si estaban rotas No eran nuestras Que habíamos robado un mando El cual yo no sé Ni dónde Ni qué coño es ese mando No pusimos la tele No pusimos la tele Y toda la pagatriz Increíble Que habíamos roto una persiana La cual no tocamos En todo el viaje Porque estaba cerrada No, era la de la habitación Estaba cerrada Ah, la de la habitación de estos Y esa no se levantó Ni una sola puta vez No, no se levantó Y luego nos pidió otra cosa Y era como O sea, de todas las cosas Que te hemos hecho Presuntamente No reclamas ninguna ¿Has reclamado cosas Que no van ni con nosotros? O sea, está diciendo Que te hemos robado no sé qué Que un puto mando Y una puta persiana ¿Pero qué cojones estás contando? No hemos hecho nada de eso Y era como Pues bueno Y obviamente Yo me acuerdo de un momento A mí me encantó este momento De Alex Alex, para que os hagáis Una idea del grupo Es como a lo mejor La persona más calladita Más normal Más tal Más chill Tiene sus momentos, ¿eh? Pero más chill del todo el grupo, ¿vale? O sea, pasan bastante desapercibidos En general Porque es como Muy chill Muy normal El pibe Muy tal Bien Yo me levanto una mañana Que yo no sé qué coño tenía que hacer Yo no sé si tenía una llamada de trabajo O algo tenía que hacer yo por la mañana Me levanto por la mañana pronto Porque tenía que hacer una cosa con el teléfono Me levanto Estaba en el salón El salón daba la terraza ¿Vale? Pues estaba durmiendo en el salón No dos sofás camas Pues Me despierto Me levanto Tal cual Me voy al baño Hago pis Vuelvo Digo, voy a llamar desde la terraza O voy a hacer lo que sea con el teléfono Desde la terraza Me voy para la terraza Y hay una foto de eso Yo ya tengo la foto Sí, ya sé cuál es De Alex En una tumbona En una tumbona Como un cadáver así Moñequísimo Moñequísimo Tomando el sol A las 10 de la mañana ¿Vale? El colega Con unas gafas Que yo me había llevado Que eran unas gafas De bebé chiquititas Puestas de forma No irónica Se las puso Sino por molestia del sol Dijo Es que no había gafas del sol Se puso Una gafa chiquinina Chiquinina Se la puso así Y estaba Todo suyo así Tomando el sol Y dije Le tengo que hacer una foto Y se la hice sin que se diera cuenta Mira, yo salí Y yo creo que ni llamé ni nada O sea, yo estuve Media hora ririéndome Solo de la situación Esa foto es increíble Este chaval O sea, se la hice sin que se diera cuenta O sea, si de esto tenemos un rir Quiero que pongan la foto O sea, de verdad Bueno, le pedimos permiso a Alex Bueno, sí A lo mejor tenemos Puedes usarle la cara Y dejar solo las gafitas Pero, pero sí Fue increíble Ese viaje fue increíble Y de ahí salió El nombre de Diecisiete grados Y con esto me gustaría Que la gente Aunque lo escuchen Solo dos personas 10, 15, 200 Que nos cuenten sus anécdotas Porque son cosas que a mí me hacen Muchísima gracia Imaginarme el momento Luego tenemos muchas más historias Que obviamente no se pueden contar Pero Expediciones sexuales Al campo Un yate como Un yate como Expediciones sexuales No sé, te la sabes Te la sabes No es que no puedo hacer gestos Porque tengo cámara delante Pero Yo no estoy seguro Fíjate Pero me puedo hacer la idea Sí, sí Expediciones sexuales Por ahí Al campo A monte En la playa Por la noche El Yo sé Ahora Yo creo Creo que No Y te censuro la boca Pues que Álvaro se fue a follar A puto Cantilado En salud Perro Esos no son expediciones sexuales Expediciones románticas Ya te como Bueno En caso de expediciones sexuales Hay Hay Desapariciones Lo del ya de como No se puede contar Porque no se puede contar Nunca 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 se va a poder contarlo Pero te juro que es De las cosas que más me he podido reír Yo Una mañana La cara de Esteban Perdón por O sea Odio tener problemas internas Delante de la gente Que no sabe A qué nos referimos Pero es que no se puede contar Hay cosas que no se pueden contar No se puede contar Porque Si fueses tú y yo Solo Bueno Pero como hay más gente Que no está aquí sentada Que no puede opinar No podemos contarlo Pero ese Ya tengo más increíble Bueno Así que contadnos vuestras historias No hemos contado lo mejor ¿El qué? Nos quedamos siete personas Encerradas en un ascensor Uy su frío mazo Esteban no Esteban da la cara Da la cara pedazo de cabrón Esteban es una persona Para mí Para mí es un bonito recuerdo Tío Bonito recuerdo Mira este yo Un ascensor de cinco personas ¿Vale? Decidimos montar Presuntamente No no Presuntamente todo esto Nosotros bajamos Presuntamente A las cuatro de la mañana A bañarnos en la piscina Bueno estaba prohibido Presuntamente Y entramos a la piscina Pum pan Saltamos No sé qué Borrachísimo Pum pi pam pum Salimos Mojados Yo vengo para casa A seguir bebiendo Pum pu pu Subimos Pum pu pu Subimos Entramos todo Y además Alex Que fue la persona más inteligente Y más fit del grupo Que cogió Empujó al último y dijo Yo ahí no me voy a meter Me subo andando Entramos siete personas En un ascensor de cinco Empieza a subir el ascensor O sea Eso implicaba A que nuestros seres humanos Estaban así de pegados O más No había espacio vital Y empezamos a subir Empezamos a subir Pues esto era un quinto Sexto Séptimo piso No sé qué piso era Subimos 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 Llegamos a nuestro piso Y se queda Lo siento por la gente de Spotify Pero imaginaros Aproximadamente 10 centímetros Una cola pequeña Ese tamaño Esto Nos quedamos No Y porque además No sabíamos Primero no sabíamos Primero no sabíamos Dónde estábamos O sea Sabíamos que no O sea Ponía el piso Pero no sabíamos Si había muro Si no O sea No teníamos ni idea Y de repente Claro Eran típica puerta Que se cierra así Y luego una puerta Que se cierra normal O sea Corredera Dentro del ascensor Entonces claro Nosotros estábamos encerrados Y era como Vale Claro se paró Y a principio eran risas Era como Tú pusiste Claro tú de repente Ya cuando Yo empecé a empujar Con alguien la puerta Porque éramos los que estábamos Más pegados Se abre la puerta Y vemos que estamos A esta distancia efectivamente De llegar al piso Y era como Una polla Como una olla Que nos hemos quedado aquí Por esta distancia Y la puerta de fuera Bloqueada Las 4 de la mañana O 3 de la mañana Era las 3 de la mañana Porque me acuerdo Que hicimos una hora y media Y era como Y era como A ver No podemos salir de aquí No no Y estamos en salud A tomar por culo Y de repente Cuando abrimos la puerta Tú de repente Yo sabía que tienes vértigo Y me giro Y veo Mora Literalmente Fuera de su cuerpo O sea Su cuerpo había fallecido Blanco Con los ojos Que se le estaban yendo Y el pibe Me voy a desmayar Me voy a desmayar Y el pibe O sea Te ibas desvaneciendo bro O sea Así Yo te juro por Dios Que en ese momento Porque claro En ese momento Lo que mi cuerpo se imagina Cuando yo ya veo la puerta Es el ascensor cayendo Y yo viendo Todas las puertas Pum 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 Pasan una delante de otra Y a mi me dio vértigo eso Entonces claro Yo de ese momento No me acuerdo Porque literalmente Casi me desmayo O sea Yo recuerdo decir Bueno 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 Lo que me faltaba a mi Me empiezo a casi desmayar Tal no se que Y ya empezamos con los agobios Claro Porque ahí Es verdad que había Como dos vertientes Estaba Mike Super cuerdo Que no le importaba Y se podía echar unas risas Pero bien Gonzalo Que también estaba un poco en esas Y Esteban Que es un hijo de puta Pero un hijo de puta De bandera el cabrón Porque era como El morato agobiado Cuando ya empiezan a estar un poco bien Yo empiezo a tener un calor terrible Porque claro Estamos mojados de la piscina Una humedad de la hostia A lo mejor había Cuarenta y pico grados ahí dentro O sea Te juro que yo no he pasado tanto calor En mi vida Era un puto horno Todos sudando como putas ratas Claro Y todos muy pegados Entonces que pasa que Las paredes del ascensor Goteando Goteando Y tío Me acuerdo La forma de sudar Que teníamos que hacer Chorros y chorros de sudor Que era como Tío Esto está siendo exagerado Y yo me empecé a tener muchísimo calor Y agobiarme de decir No puedo más Me agaché Para intentar coger algo de aire Hacía hasta frío ahí abajo Pero con el calor que hacía En la parte de arriba del ascensor Y claro Ya les digo Tú chavales Necesito un momento de aire De silencio De respirar Porque me va a dar Un puto jari aquí dentro ¿Y Esteban según está ahora? ¿Cómo está ahora? Sin sudar una puta gota El pavo Porque es O sea Como un puto delfín tío O sea No tiene ni un pelo Y le tocabas tío Y estaba seco Que flipas Y yo era como Pero tú No estás bien hecho bro ¿Qué cojones? Hay cuarenta y pico horas aquí dentro ¿Cómo no puedes estar sudando? Qué basto tío A ver Yo tengo que excusarme Con que Yo tengo un problema Y es que en los momentos Tienes gilipollas Es tu problema O sea no puedo evitar reírme No sé por qué Y claro Yo llegó un punto Que estaba todo agobiado Y yo diciendo a Esteban Tú Esteban De verdad Me estás cabreando muchísimo No puedo O sea me lo estoy pasando Como el puto culo Total que Toda la ascensión Se empezó a volcar Con contra de Esteban Porque Miquel Le amenazó con pegarle Un puñetazo Miquel ya se puso serio Que yo dije Le va a dar una Te amo O sea Le van a meter un guantazo Que se le va a quitar La tortilla de un golpe El único que me defendió Fue Pino Y a todo esto Llamábamos Y llamábamos Y llamábamos Al tío Que tenía que venir a abrirnos Y el tío decía O sea la centralita decía No tenemos localizados Nuestros motoristas Una puta polla cabrón Lo estás diciendo Porque va a tardar la hostia Y no quieres que me agobie Hijo de puta Dime una hora y media Y yo me mentalizo Pero si no No me tengo que ir Una cosa polla bro Y ella Es que tiene que ir Desde la comunidad de al lado Porque entonces no hay Y yo Me parece estupendo Si los gilipollas somos nosotros Que nos hemos quedado encerrados Pero dime donde polla Si está Y cuánto va a tardar Porque si no yo pienso Que los cinco minutos Siguientes viene Bueno todo eso Comunicándonos con Alex Que estaba al otro lado De la puerta Uy te acuerdas Como nos dábamos aire Que le decíamos Alex Llama al otro ascensor Llama al otro ascensor Y claro Bueno es que había Una ranura de ventilación Me cagamos un puta madre Del ascensor Que era de este tamaño Toda queda de mierda Y unos huequitos Por los que no entraba Ni aire ni hostias Y claro Y le decíamos Alex llama al ascensor Que baje y suba Porque era el único Que da más o menos de aire Da más o menos de aire Uy eso era bañado Y claro Nosotros comunicándonos con Alex Diciendo Uy tío que va a tardar No sé cuánto Que no sabemos cuándo llega Que no sé qué Llega el técnico Nosotros casi muriéndonos ya Bueno todo esto Lorena durmiendo Y dos desconocidas En casa con Alex No estaban haciendo nada Pero No no esperando Pero Alex estaba casi Que vigilándolas En plan de Tampoco conocemos a esta chavala No sé si nos van a desvalijar la casa De hace una hora y media O sea No podemos hacer esto Total Llega el técnico Todos ya Respirándonos en plan Buah buah por fin Yo me empecé a volver a marear En plan de Como todo que hago el técnico ahora Y de repente haga el ascensor Plaf Ya se acabó Y ahí empezamos a pensar Como Cuente cuántas personas somos A este pavo lo pagamos nosotros Fijo Y me acuerdo que abrió la puerta Salimos Como si fuese una estampida O sea Tú El coche El escarabajo lleno de payasos Era el ascensor Empezó a salir Peña Semidesnuda Sudada A muerte Todo el mundo Uno detrás de fila de otro Pum 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 Me acuerdo que todos son payasos Y el pavo empezó como así Y ya como que dijo Mira el paso No venía a contarlo Lo único que hizo fue Meter una llave Abrir y desbloquear Desbloquear Y nos metimos para dentro Y me acuerdo Yo después estuve jodido Porque estaba como En la terraza Cogiendo aire En plan de No puedo O sea no podía con mi vida Bebiendo mazo de agua Y diciendo No me vuelvo a subir a ese ascensor Y los siguientes días No nos subimos Tuve mazo trauma Y no nos subimos No nos subimos al ascensor Y toda la vacación Es lo que quedó Creo que yo me subí Dos veces Una para subir y bajar Y otra por una movida Yo nunca me subía a eso Y Por una movida Por una movida La movida No creo que haya tirado esa Yo me subí Y literalmente Eres un genio Eres un máquina Yo me subí dos veces Literalmente Y lo pasé Tope mal bro Por favor Hace una punta Rubén Hace una punta ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto tiempo estuviste En la segunda vez? Pues que tarda En subir seis pisos ¿Un minuto? Ya Sí Claro Bueno Trauma ¿Qué estarías subiendo pisos A cinco de la mañana O así estaba ¿No? Por ahí Sí, sí Más o menos Subiendo pisos El 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 ascensor maldito De los cojones Pero fue un gran viaje Fue estupendo Ya podemos terminar Porque no podíamos irnos Sin contar la anécdota del ascensor Al final ha sido Más que hablar de anécdota Ha sido contarnos esas cosas Y me ha gustado mucho el episodio Fíjate Ah, está bien No sé Es distinto A lo mejor no os ha gustado Podéis decir Y si no os gusta Pues os jodáis Ya está Ya te las has comido Tío ¿Qué más te da? Si seguramente Que estés pasando apuntes O estés O estés jugando al FIFA Mientras os escuchas ¿Qué más te da? O sea Te vas a escuchar Otro de nuestros podcast Bueno Dejadnos Si es Si no es mucho pedir Dejadnos un comentario Con vuestras historias Y si no lo deja nadie Pues también está bien No pasa nada Pero estaría bien Que lo dejarais O bueno Que nos las cuenten Por Instagram Es más gracioso Me da igual Por donde nos las contéis Pero contándolas Que nos hace gracia Leerlas Por favor Tenemos que aclarar Que nosotros apoyamos El consumo responsable Y que todo esto Es hipotético El consumo irresponsable Y que todo esto Es hipotético No Siempre Obviamente Siempre con consumo responsable Y también te digo Que no Aunque mora diga Que íbamos muy ciegos Tal no sé qué Tampoco se bebió tantísimo No Y no íbamos ciegos De morirnos Íbamos muy borrachos Íbamos ebrios Sí, lo que pasa es que era también un viaje De estar encerrados Nos hizo volvernos locos Y nadie conducía Porque estábamos con toque de queda Estábamos todos borrachos Porque estábamos en casa Estábamos bien No pasa nada Y que todo esto que ha ocurrido En el podcast Y que hemos dicho que Presuntamente ocurrió Era otra mentira Era Puede ser mentira perfectamente O sea que no No os creáis nada De lo que veis en internet Chicos Consumo responsable Para consumo irresponsable Miraros el anterior capítulo De la pecera En la que Mora confiesa Que es un Tío De verdad Los podcasts se los ve mi madre Mi madre sabe perfectamente Que yo no soy un drogadicto Y yo a mi madre No le miento Vale O sea Parad de hacer esto Estáis haciendo dudar A mi madre O sea Estáis haciendo dudar A mi madre Que a mi madre no le ha mentido Nunca Por favor Mamá Te quiero muchísimo Nunca le he mentido Yo todo lo que he tomado Te he informado de ello No pasa nada Bueno Rodrigo.sendin Como si no lo conociese Tu Instagram Muchas gracias Por tu preguntita O tu consejo Nos vemos en la siguiente pecera Y en el siguiente podcast Isleña Muchas gracias Adiós Gracias Isleña Por patrocinar este consumo responsable En vacaciones también Ole ahí Venga Hasta luego Nos vemos Adiós